¡Hola familia Perruna! Hoy estamos en Madrid, en la calle Hortaleza, muy cerca de Alonso Martínez. Y vamos a probar este italiano que está tan de moda, así que nosotras no podríamos perdérnoslo. Además, son dog friendly, así que ¡dé un nuevo vídeo! Estamos en Alonso Martínez y muy cerca de esta estación, en la calle Hortaleza 118, tenemos el restaurante Villa Capri. De los dueños de Belmondo, abren este nuevo restaurante italiano que tenemos muchas ganas de probar. Además, son dog friendly, así que ¡no hay excusa! La decoración del restaurante es muy guay, así que estará súper cómodo y además con ganas de hacer fotones todo el rato. El local es bastante amplio y también tiene terraza, pero imprescindible reservar, porque se llenan siempre. Para beber un cóctel, tiene muchos muy originales y algunos sin alcohol, como este, que se llama Leica Virgin. Tiene Tanqueray 00 y estaba muy rico, cuesta 7 euros. También pedimos un poquito de agua, que te la traen en esta botella con forma de pez tan chula. Hoy todo para compartir, empezando por este trío de montanarine, que cuesta 9 euros y como decían que eran 3 pequeñas pizzas, nos pareció guay para compartir, pero yo cuando decían 3 pizzas, la verdad que me imaginaba otra cosa. Estaba rico, pero no lo volvería a pedir, no es lo que más me gustó. Esto sin embargo, sí lo volvería a pedir. Mafaldine al tartufo, una pasta por 19,50, con trufa negra, champiñones y cremosa nota de tartufo. La verdad que esto me pareció súper original y este tipo de pasta no la había probado nunca. Y otro imprescindible, si vienes aquí, es la carbomama. Hay que pedirla para dos personas porque, como veis, la preparan ahí dentro del queso. Además, lo preparan en tu mesa, es muy guay de ver y se impregna de queso muchísimo. El sabor era brutal, a mí me encantó y viene mucha cantidad. Te ponen dos platos, así que para compartir, genial. Oye, y que no me olvido de Charlotte, que estuvo por aquí portándose como una campeona a todo el mundo, que pasaba la saludaba. Y por eso se merece un premio. Y la ensalada con mi burrata tenía una pinta espectacular, 17,50, aunque yo no la pude probar, pero creo que voy a tener que volver más adelante porque me quedé con muchas ganas. ¡Pintaza! ¿Y qué os parece si pasamos a los postres? Pedimos dos diferentes para probar la variedad. Para empezar, te queso mucho, una porción de tarta por 8 euros, que estaba muy rico, queso que estaba derritidito, súper bueno. Y como buena amante del chocolate, no podía faltar un postre de chocolate. Y el choco bonbon creo que acertamos totalmente, porque además de estar bueno, es muy original. Viene con una cama de crema batida de vainilla, que junto con el chocolate, que además la tarta de chocolate viene con caramelo, todo junto, espectacular. Y por último, la cuenta. Tener en cuenta que éramos cuatro personas, así que más o menos la cuenta sale entre unos 20 y 30 euros pidiendo, pues como habéis visto, plato principal y postre. Bueno, familia Perruna. Bueno, familia Perruna. Ya habéis visto qué comida nos hemos trabado aquí en Villa Capri, ¿verdad? Pues si os ha gustado ya sabéis, patitas arriba. Denos un super like para que podamos seguir haciendo muchos nuevos vídeos como este. Y no olvides compartir este planazo con todos tus amigos perrunos Ya sabéis, ¡un lamedazo! Y que tengáis una semana ¡perrura!